Todo lo que son productos cárnicos procesados, esto incluye, y escuchen bien, todo lo que son las carnes frías, el tocino, las salchichas y los perritos calientes, contienen unos conservantes químicos que los hacen parecer frescos y atractivos a la vista. Y ustedes ven, esas salchichas se ven divinas, pero también pueden causar cáncer. Hay un componente que yo siempre lo busco en estos alimentos procesados, que es el nitrito de sodio, como el nitrato de sodio, realmente que son dos componentes que los van a encontrar muchísimo en los alimentos procesados, se han relacionado en aumentar significativamente el riesgo de cáncer de colon y otras formas de cáncer. De por sí, en una charla que yo hice, una de las cosas que pocas personas saben, es que en Latinoamérica realmente tiene una de las tasas de cáncer infantiles más grandes del mundo. Y una de las cosas que me sorprendió es que, por ejemplo, en Panamá, un alimento que es muy común en el desayuno de los niños son las salchichas. Y es lamentablemente, es muy lamentable ver a un niño de muy poca edad, de 4, 5, 6 años, ya sufriendo de cáncer. Los niños, por lo general, tienen un metabolismo muchísimo más rápido y obviamente deberían ser capaces de eliminar este tipo de células más rápido. Pero no es así. Obviamente, cuando las continuamos alimentando a través de todos estos alimentos, que como ustedes ya se podrán dar cuenta, muchísimos de estos alimentos que les acabo de mencionar están en el desayuno de los niños. Entre esos están las carnes procesadas. Entonces, obviamente las probabilidades de que estos niños sufran de estas enfermedades son muy grandes. Yo, por ejemplo, no puedo creer que existan niños, y sí los hay, pueden ver las estadísticas de 4, 5, 6, 7, 8 años, ya sufriendo de diabetes, cuando esta era una enfermedad que realmente se relacionaba con la vejez. Las personas que sufrían de diabetes eran personas de 50 años para adelante. Ahorita se ve una tendencia de diabetes en personas incluso cada vez más jóvenes. Y lo mismo está pasando con el cáncer. Entonces, obviamente, sí hay alternativas de carnes procesadas. De la misma manera como hay alternativas de palomitas de maíz, para que no se asusten que, primero, que no son genéticamente modificadas, y segundo, que no son de microondas. Lo mismo con las carnes procesadas. Para que ustedes tengan una idea, de por sí, hay una empresa muy famosa de carnes procesadas, que no voy a decir nombres, obviamente, que me sorprendió muchísimo, que ellos sacaron un tocino, y este tocino era sin nitratos, sin nitritos, sin ningún tipo de conservantes. Porque realmente el tocino debería tener tres ingredientes. El tocino, que es la carne de puerco, sal y especias, algunas especias, y ya no debería tener más nada. Y a ti te debería sorprender que cuando tú vas a un supermercado y tomas un tocino o un jamón, y ese jamón o ese tocino tienen 40 ingredientes, cuando realmente debería ser solamente proteína, la proteína animal y más nada. Así que, bueno, los invito a que estén muy pendientes. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.